Seguramente muchas veces te habrás preguntado si deberías pagar los servicios de suscripción de videojuegos. En este vídeo te traigo una guía para que sepas si deberías pagar este tipo de servicios o no. Xbox Game Pass, Playstation Plus y Nintendo Switch Online son algunos de los servicios que tenemos en la actualidad para poder disfrutar de videojuegos mediante suscripción. Videojuegos nuevos cada mes, servicio online de pago e incluso otro tipo de beneficios como descuentos en la tienda de videojuegos de esa plataforma son algunas de las ventajas que suelen incluir este tipo de servicios. Y a priori son muy atractivos y muy llamativos pero quizás no es para todos los públicos. El suscribirse a una suscripción de videojuegos tiene algún tipo de responsabilidad por parte del jugador y esto empieza por la tarea que vas a tener de pasarte múltiples videojuegos que vas a tener incluidos en el servicio. Y es cierto que no es necesario que te pases cada uno de los videojuegos que van entrando al servicio pero si eres una persona con muy poco tiempo disponible para el ocio y en concreto para los videojuegos quizás no le saques toda la rentabilidad que te ofrece un servicio de suscripción de videojuegos. Si eres una persona con poco tiempo que prefiere jugar a unos juegos muy concretos y muy selectos y sabes a lo que vas quizás una suscripción de videojuegos no sea la mejor idea para ti. Además tienes que tener en cuenta que la propiedad de estos títulos no la vas a tener cuando estos juegos salgan del servicio o decidas dejar de pagarlo vas a encontrarte con que ya no los vas a tener disponibles y ya no vas a poder jugar a esos títulos que estabas disfrutando hace un momento. Déjame decirte además que si eres un jugador casual que juega de vez en cuando Fortnite, FIFA, Call of Duty o Warzone no tiene mucho sentido que pagues por un servicio en el cual no vas a jugar a esos títulos ya que eres un jugador casual de juegos multijugador o free to play. Por otro lado además, si eres un amante de los videojuegos físicos creo que los servicios de suscripción de videojuegos no son tu lugar. Aquí vas a tener puramente el formato digital. Los servicios de suscripción de videojuegos creo que son para un público que tiene gran pasión por los videojuegos y que por lo tanto puede destinar mucho tiempo a este tipo de ocio. Además de esto, creo que debes ser un jugador que le apetezca probar gran variedad de títulos ya que hay muchas personas que se aburren jugando a un único título, prefieren probar varios a la vez y decidir cuál pasarse. Si te duele el bolsillo cada vez que tienes que comprar un videojuego nuevo, quizás por ejemplo Xbox Game Pass Ultimate sea para ti. Seguramente ya lo sabrás, pero en este servicio por ejemplo tenemos todos los títulos exclusivos de Xbox Game Studios Día 1 disponibles en el servicio sin coste adicional. Así que si te dolía mucho pagar por Starfield, Forza Motorsport o Hellblade 2, déjame decirte que Xbox Game Pass Ultimate está hecho para ti. Hay un beneficio que me parece muy interesante dentro de PlayStation Plus y Xbox Game Pass y es el tema de los descuentos para sus tiendas digitales. Y es que si eres una persona que prefiere el formato digital, déjame decirte que deberías pagar PlayStation Plus o Xbox Game Pass, puesto que tienen normalmente descuentos asociados a los que son miembros de este servicio. Por lo tanto, vas a poder ahorrar bastante dinerito si eres suscriptor de algunos de estos servicios y te haces con alguna de las ofertas disponibles en ese momento. Si eres de los que ya apuesta por la nube y crees que es el futuro, déjame decirte que dentro de Xbox Game Pass Ultimate tienes la opción incluida de xCloud, es decir, poder jugar a la biblioteca de Xbox Game Pass en tu teléfono móvil, tablet o televisor inteligente. Por lo tanto, es un motivo más para que pagues esta suscripción puesto que lo tienes incluido sin coste adicional. PlayStation se guarda en la manga un as con PlayStation Plus y es la posibilidad de pagarlo a medias con un amigo. Y esto es mediante un truco que si te interesa muchísimo, dímelo en comentarios porque lo puedo traer al canal y de esta forma vas a pagar el 50% del coste de PlayStation Plus. Hablando de PlayStation Plus, dentro de PlayStation Plus tienes tres modalidades, Esencial, Extra y Premium. Y si eres de los que quiere jugar a un amplio catálogo, déjame recomendarte PlayStation Plus Extra o incluso Premium que tiene un catálogo de clásicos. Pero también tenemos el otro lado y es el de las personas que solamente quieren jugar online. Pues tienes PlayStation Plus Esencial que te va a permitir tener además dos títulos mensuales que se incluyen dentro de la suscripción. Por lo tanto, si eres de los que juega de manera casual y de vez en cuando prueba algún juego nuevo, PlayStation Plus Esencial puede ser para ti. Si te apasionan los juegos deportivos y de coches y algún que otro shooter, creo que Electronic Arts tiene la respuesta para ti y se llama EA Play. EA Play, aparte de ser una suscripción aparte, también está incluida en la modalidad de Xbox Game Pass Ultimate. Así que si eres de los que les gusta jugar a FIFA, Need for Speed o Battlefield y te da igual esperar unos cuantos meses, déjame decirte que dentro de Xbox Game Pass Ultimate tienes incluida esta función y creo que es altamente interesante. Bueno, ¿y qué pasa con Nintendo Switch Online? Bueno, pues es la opción más económica de las tres que estamos comentando en este vídeo, pero también es la que menos opciones ofrece. Tenemos incluido el online de pago que es necesario para jugar a determinados títulos dentro de Nintendo Switch y además nos incluyen un catálogo de videojuegos clásicos de Nintendo que la verdad no está nada mal, pero no es comparable con lo que tenemos en PlayStation Plus y Xbox Game Pass. Así que si eres de los que se ha comprado una Nintendo Switch para jugar a, por ejemplo, Zelda Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey o Mario Kart, déjame decirte que si no vas a aprovechar las funciones online o no vas a jugar al modo multijugador de alguno de estos juegos, quizás no tengas que pagar Nintendo Switch Online y puedas esperarte a que incluyan más funciones. Yo en mi caso os voy a comentar que tengo pagado PlayStation Plus Premium y Xbox Game Pass Ultimate y realmente al servicio que más horas le saco es a Xbox Game Pass. Creo que no es descabellado decir que Xbox está apostando mucho más por su servicio que PlayStation en el caso de PlayStation Plus, pero que aún así si te apetece jugar a gran variedad de títulos y pagar el online, PlayStation Plus es una gran opción para ti. Yo en mi caso opté por la versión Premium de PlayStation Plus puesto que me apetecía jugar a algún videojuego clásico del ecosistema PlayStation y esto lamentablemente solo lo tenemos disponible a través de la versión más cara de PlayStation Plus. Xbox Game Pass Ultimate lo pago porque creo que es la opción más rentable dentro del ecosistema Xbox. Quiero recordar que también tenéis disponible la versión de Xbox Game Pass sin el Ultimate que no incluye ni el EA Play, ni el XCloud, ni el Internet de pago. Y esto quizás pueda ser interesante para aquellas personas que no tengan interés en jugar online, que no tengan interés en el EA Play ni en la nube y que simplemente se quieran beneficiar de los títulos que van entrando mes a mes y de los juegos exclusivos de Xbox Game Studios que entran día uno al servicio sin coste adicional. Te recomiendo que busques en mi canal un video que tengo sobre hacer un truco que es totalmente legal para poder pagar muy barata la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate y que funciona al 100%. Yo me pago así años de Xbox Game Pass Ultimate y me sale tirado de precio, así que si estabas buscando esa opción, búscala en mi canal, te dejo por aquí la miniatura para que lo puedas identificar fácilmente. Espero que te haya gustado un montón este video y que ya tengas algo más claro si deberías pagar una suscripción de videojuegos o no. Me gustaría leerte en comentarios y saber si eres de los que defienda a muerte los servicios de suscripción de videojuegos o si por el contrario crees que este tipo de modelos de suscripción perjudican el sector de los videojuegos y nos hacen tener juegos peores como piensan algunas personas dentro de este mundo. Recuerda que puedes dejar un fuerte like, apoyar el canal haciéndote miembro desde 0,99€ al mes y si aún no estás suscrito aprovecha que es gratis y suscríbete para no perderte nada en Templo Gaming. Gracias por ver el video.